Flamengo se pone arriba, 3, Lanusero, lo hizo Luis Antonio, la mitad del premio para Ronaldinho. Lo voy a decir con respeto, pero me sale de adentro. Ronaldinho debe estar diciendo en este momento, así que ando de joda. Bueno, ¿por qué no me viene un minutito? La jugada empezó mucho antes, termina con ese centro. Extraordinaria acción de Ronaldinho tirado en la izquierda, gambeteando.